Chuladas, chulados, qué manera de empezar este programa con una canción de uno de mis más grandes ídolos, el señor Michael Jackson. Déjenme les platico que este foro donde estamos ahorita, ¿no sabían ustedes esto? Este foro en Burbank, aquí de Los Ángeles, California, perteneció al señor Michael Jackson. Sí. Aquí Michael Jackson salió para su última gira. Y pensar que aquí yo no estoy parado, aquí. Aquí bailó Michael Jackson, aquí yo estoy haciendo este monólogo. Justo por eso hoy les quiero compartir lo que significó Michael Jackson en mi vida, ¿no? Cuando era niño. Me acuerdo la primera vez que vi al señor Michael Jackson en un video de estos que hacían en MTV o no sé qué. Vi un video donde el señor iba caminando y todo lo que iba pisando se encendía. No, hombre. Billy Chin. Me pone la piel chinita. Lo veías como un súper dotado, ¿no? Como algo adelantado a nuestro tiempo, alguien como de otro planeta. Y todos cantábamos sus canciones. Yo me acuerdo, aunque no las supiéramos, porque no hablabas bien inglés. Guachaguachábamos, como decíamos, ¿no? De hecho, hay una de mis canciones favoritas de Michael Jackson que hasta hace poco me di cuenta que no se llamaba El Chimoki. Yo pensé que decía El Chimoki, ¿sabes cuál? ¡Eso es El Chimoki! ¡El Chimoki, Eddie! ¡Eso es El Chimoki! ¡El Chimoki, Eddie! El Chimoki. Amigo, ¿cuál es esa canción? Realmente dice Smooth Criminal, dice Lo bueno es que no era el único. Hay gente que todavía a sus cuarenta y tantos años sigue cantando El Chimoki y Guachaguachando, como mi amigo el tocayo Chaparro Chechenegger. Mira, chécate. Amigo, ¿pero ese eres tú? ¡Eso es calento, tío! ¡Eso es tú, amigo! ¿Te vas a esperar a aprender a hablar inglés para cantar las canciones de tus ídolos? ¡Qué valga! Yo te cuento, trabajamos en la radio allá en Chihuahua, me acuerdo que habló una chava y dijo ¿Me puede poner la canción de Tequila Papita? Y yo, ¿cuál? Tequila Papita de Marilyn Manson. Y yo, ¿cuál es la canción de Tequila Papita? Y se puso a cantarla. Tequila Papita, Tequila Papita. Tequila Papita. ¿Estaba aquí? ¿Estaba aquí? Pero bueno, regresando con las canciones de Michael Jackson, quiero decirles que aunque no las cantaba bien, sí las bailaba y muy bien. No me pidan que baile, por favor. Ya estoy grande, no quiero ser ridículo. No, venga, venga, amigo. No, me vería muy impresumido. Amigo, por favor. Déjales cuento, que era tan fan de Michael, y esta historia te la he contado, que cuando estaba en primaria, pues llegó el festival, no me acuerdo, era un festival de primavera, no me acuerdo, pero pues yo quería bailar. Dije, esta es mi oportunidad de imitar a Michael Jackson y que todos en la escuela me admiren y me amen. Entonces, ya dije, voy a bailar. Pero tenía un problema, era muy tímido, Perico. ¿Cómo voy a bailar solo? Entonces tenía un compañerito nuevo, me acuerdo que estaba muy trompudo, y se me ocurrió ponerle, en vez de compañero, le decía trompañero. ¡Ven, trompañero! Pero el karma existe, fíjate. Porque les voy a contar que como yo quería bailar, pero me daba miedo, pues invité al trompañero, le dije, oye, trompañero, pues vamos a bailar como Michael Jackson en el festival, los dos. Y el trompañero me dijo, no, pues era muy tímido el trompañero y era nuevo. Es que yo no sé bailar como Michael Jackson. Le dije, ¡ah, yo te enseño! Como tres semanas en su casa todos los días, y yo le enseñé todos los pasos, y ponte acá y acá, de verdad. Hasta el pasito de Smooth Criminal, ese que vas inclinado, así que te inclinas, y luego te regresas. Me acuerdo que se me soltó y se fue de boca, así. Quedó más trompudo de lo que estaba el pobre trompañero, ya. El güey, ¡uh, uy! Y ya limpiándole la sangre, así. Pero total, llegaron las tres semanas de ensayo, ya estábamos perfectos, la coreografía, el sombrerito, vestuario, zapatito, pedereitor, y el mero día del festival. ¿Qué creen? ¿Qué creen que me dio? Diarrea, diarrea. No, diarrea, Pepe Zavala. No, bueno, perdón. ¿Por qué lo ensucias todo? No entiendo. O sea, no solo ensucias los pasillos, mis monólogos también. Me dio pánico escénico, Pepe. Ah, ok. Porque cualquier niño de nueve años le dio pánico escénico. Y me acuerdo que en la mañana le dije, mamá, tengo miedo, mamá. ¿Y qué hubiera dicho una mamá normal? Vamos, mijo, usted puede. Vamos adelante. Tienes que ir en contra de esa zona cómoda, hijo mío. Abre tus alas y vuela. Pero mi mamá es muy especial, mi mamá es diferente. Y mi mamá me dijo, Junior. Señor, si quieres faltar, yo digo que tienes calentura, mi hijo. No tiene por qué ir. Tiene miedo. Quédense aquí en las cobijas y le hago un atolito. Entonces dejé solo al trompañero y aquí viene el karma. El trompañero, ya estando ahí, no le pudo dar pánico escénico. Y no solo bailó solo, sino que ganó el festival. O sea, ¿saben lo que yo sentí? Porque yo le había enseñado todo lo que él sabía. ¿Saben lo que sentí cuando me di cuenta que ganó? ¡Pues del nabo! Es el trauma que todavía no logro superar y que le reclamo a mamá por no haberme alentado a bailar como Michael Jackson. Pero bueno, fui creciendo. No una cosa muy exagerada, pero aunque no lo crean, estaba más chaparrito en primaria. Y bueno, seguí jugando a ser Michael Jackson. De hecho, me disfracé para una fiesta de Halloween que normalmente en esa época todos los niños se disfrazaban de superhéroe. Y yo llegué vestido de Michael Jackson con mis recursos, ¿verdad? Porque todos traían disfraces originales y a mí mi mamá me lo improvisó. Unos pantaloncitos de mezclilla. Dije, mamá, pero son negros. Estos está bien, mijo. Yo los corto. Los cortó. Todos agujerados. De hecho, combinaban con mis calzones porque no me compraban calzones muy seguido. Y le dije, mamá, los zapatitos de Michael vamos a comprarlos. No necesito comprarlos. Vamos con la señora jurado. Ella tiene. La señora jurado era una vecina ya como de 70 años. Pues estaba muy chiquita y tenía zapatitos de charol. Pero no parecían de Michael Jackson. Parecían de la abuelita de Michael Jackson. O sea, hasta con taconcito, güey. Con taconcito. Bueno, lo bueno es que ya me quedaba la posición así de smooth criminal. Y le dije, mamá, una camisa brillante. No, mijo, póngase una de su papá. Una de mi papá de un partido político, güey. Y luego me puse una cinta en la cabeza con la que mi papá hacía ejercicio. Mamá, Michael Jackson no usa cinta. Pero se ve bonita. Se ve bonita. Una peluca china, pero como rojiza, que olía muerto. Y mi mamá, igualito a Michael Jackson. Ya no vale falta. Ya no vale falta el... Estoy hablando como la señora Pérez. Ya no vale falta el toque final. ¿No se puso a hacer betún de chocolate? Y me lo embarró en toda la cara para verme más morenito. Yo desde ahí, por eso no soporto las cosas pegajosas. Llegué, imagínate yo. ¿De qué vienes? De Michael Jackson. Estoy lleno de chocolate, lleno de moscas la cara. Como traía tantas moscas, el anunciador en vez de decir, Michael Jackson, dijo, el niño caca. Pero bueno, no voy a bailar. El karma, amigo, el karma. Sí, señor, baile. Baile, señor. Baile, baile, baile. ¿Cómo voy a bailar, muchachos? A ver, no traigo el vestuario de Michael Jackson. La luz no es la correcta. ¿Tú crees que es como tan fácil como un tronar de dedos así de...? Sí, sí, baile. ¡Aaah! ¡Chuladas, chuladas! Hoy tenemos un programa muy especial. Porque está uno de los mejores estandoperos de México. Está con nosotros Jesús Luzmán. Jesús Luzmán. Jesús Luzmán. Dice, señores y señores, déjenme le cuento. Que está con nosotros... la princesa del pop, Faith. Ahí venimos. Esto apenas comienza. Tuna. ¡Gracias! ¡Gracias!